La Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas es una institución autónoma, pública, crítica, democrática y popular que forma ciudadanos competentes y comprometidos. Nuestra institución tiene el compromiso de generar y transmitir el conocimiento al interior de sus instalaciones, en sus aulas o en sus diversos espacios académicos. También lo transfiere y lo comparte en todos los sitios en donde sea requerido. Y es por medio de la coordinación de vinculación que se establece un enlace directo entre la universidad y el sector gubernamental. La coordinación de vinculación está comprometida en promover alianzas estratégicas de colaboración con el sector gubernamental que permitan la retroalimentación de la universidad y la implementación de proyectos en beneficio de la sociedad, impulsando propuestas de solución a la problemática del Estado, labor sustentada por la formación académica, los servicios de capacitación, actualización y especialización profesional. En el año 2010, la universidad se vincula con el Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas, organismo público descentralizado del gobierno del Estado a través de la firma de convenio de colaboración en materia de capacitación. A través del programa de capacitación, se les ha ofrecido una diversidad de eventos académicos con la finalidad de capacitar, actualizar, profesionalizar y especializar a las y los servidores públicos con el propósito de desarrollar las competencias, habilidades y destrezas que ha sido en beneficio propio o para el desarrollo de su institución. Se han capacitado y profesionalizado a personal en la categoría de mandos medios y directivos, en sus diferentes ámbitos laborales como son las áreas jurídicas, administrativas, ingenierías, tecnología, arte, cultura, comunicación social, mujeres, entre otras. Se han desarrollado cursos, talleres, conferencias, diplomados, seminarios, especialidades y maestrías realizados en las instalaciones del INSELCAP y en las instalaciones de nuestra universidad. A más de una década, la universidad continúa colaborando de forma coordinada con el INSELCAP, ofertando eventos académicos en diversas modalidades, presencial, virtual e híbrido. Ante la contingencia del COVID-19, consideramos importante el implementar estrategias de capacitación haciendo uso de plataformas como medios virtuales de aprendizaje, que se ha convertido en una herramienta básica para continuar impulsando servicios de calidad y excelencia. La coordinación de vinculación a través del programa de capacitación les ofrece cursos, talleres, diplomados, seminarios, foros, jornadas, congresos y conferencias con criterios de calidad desarrollados y estructurados por docentes de los diferentes centros y unidades académicas de nuestra institución, especialistas en el tema y comprometidos en lograr satisfacer las aspiraciones individuales y grupales de las y los participantes. Las y los invitamos para que conozcan la amplia oferta de educación continua en la que ofrecemos servicios profesionales de formación para todas sus dependencias, para que integren su programa de capacitación que logren beneficiar el desarrollo de su institución o centro de trabajo. Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural. ¡Suscríbete al canal!